hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para el canal espero que se encuentren super bien yo estoy bien en el video te digo que voy a estar mostrando mi squishy nuevo mi squishy nuevo si es un squishy de lado que enseguida se lo muestro es este squishy en esta bolsa tiene un chavito para colgarlo en el taxi si no es necesario pero al que es pues si es que quiere colgarlo este es un squishy super blandito y a donde lo compre lo compre en la feria ahí mismo me apareció este squishy pero como ya dije este squishy ya lo tengo para que lo quiero decidí comprarme este había de azul y morado no me acuerdo y ese color no ese color no había estaba a este lado y dije este es más grande y este no lo tengo así que mejor me voy a comprar este y al fin me lo compre huelen casi lo mismo porque es de la misma marca parece este huele como a pan con queso y este huele como a vainilla aquí y aquí como a otro olor no se si se dieron cuenta me puso un cuarretón me gustó mucho me lo trajo me lo trajeron y si me gustó esta azul si estoy loco 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 si este squishy sinceramente está roto me salió dañado o sea me salió un poco dañado la verdad es que no me gusta que saldrá así y ahí igual como se ve si pero lamentablemente tendré que dejarlo en la repisa y si acompáñame a dejarlo la verdad no se quiere pegar estas cosas se pica a ti ay no quiero pegarse bueno el fin vamos a dejar este squishy a donde dicen ustedes que hay hay o hay no yo quiero que se puede ver bien hay no se ve nada mal esto ahí eso ahí y esto ah ahí ay un tobogán de marshmallow sinceramente no me lo quiero comer ahora así que lo dejaré para mañana cuando esté consideramente añejo si si así se ve mi squishy me encantó mucho mi squishy si me costó 1500 o no sé si lo dije no me acuerdo pero la verdad me costó 1500 y este se va a volver al lugar de ahí que estaba si y ahorita misma ven pigo espero que se encuentren bien ojalá que vean este video poner like no se olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video y ahora como tengo tanta ansiedad me comeré esto ahí está al revés está al revés ahí perdón si adiós nos vemos en el próximo video